Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 19 de febrero, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Corado de Piacencia. Su nombre significa consejero audaz. Fue bautizado como Conrado. Nació en Italia en el año 1290, en el seno de una familia noble. Era un hombre casado y muy aficionado a la cacería. Durante una partida de caza, para sacar a sus presas de sus madrigueras, encendió una hoguera y el fuego terminó quemando el bosque, cazas y campos de cultivo. Las autoridades buscaron al autor del desastre y apresaron a un pobre campesino. Al ver esto, Corado se entrega voluntariamente y al hacerlo le fueron quitados todos sus bienes. Así es que, viéndose arruinado en el año 1329, optó por dedicarse a la misión, añadiendo la voluntaria penitencia por su vida pasada y la asidua oración. De común acuerdo con su esposa se separan. Ella ingresa en la Orden de las Clarizas y Corado en busca de la soledad para orar fija su residencia en el monasterio de Noto Sicilia, en la Tercera Orden Franciscana, sin dejar su estado seglar. Su fama de santidad hace que numerosas personas acudan a él en busca de consejo. Para alejarse de estas distracciones, decide vivir en Pisoni y se consagra a la oración y penitencia. Solo la abandona para auxiliar a los enfermos de un hospital, en especial a los que sufrían de hernia, a los cuales curaba. Por eso se le considera el protector de los enfermos de hernia. En Pisoni esperó a la hermana muerte, que lo llevó al encuentro con el padre en el año 1351. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de escuchar su voz, que nos habla en medio de los acontecimientos de nuestra vida, el que es el Dios de la historia. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos